Hola gente, ¿cómo va? Bueno, hago este video porque ya muchos me han preguntado qué pasó con los videos del canal. O sea, ¿por qué no están más los videos que tenían como 4 o 5 años? Y ya creo que es hora de comentarles un poco lo que pasó, por qué fue que tuve que sacar todo. Y también un poquito para no estarles contestando uno por uno, porque muchos comentarios, incluso también otros canales me han preguntado qué pasó y les tengo que ir contestando uno por uno y quiero hacer este video para contarles un poquito también y contarles también por qué todo esto a mí me ha afectado bastante en el sentido de que casi que tuve que volver a empezar de cero. Lo que pasó, acá le tengo un video preparado con todo, desde que fui borrando todo, que lo voy a subir. Acá lo tengo el video, de hecho esto es un videíto, una parte del video porque hice un montón de partes. Antes lo hice, ven que ahí pueden ver que los videos tienen 5 millones de visitas, 3 millones, bueno casi 4 millones, 130 mil me gusta, una locura. Los tuve que sacar básicamente, yo no lo quiero mostrar mucho porque no sé si YouTube me lo permite del todo, por eso lo tapé, pero ustedes pueden ver que muchos dicen reclamo por incumplimiento de derecho de autor. Bueno, si ustedes recuerdan, no sé si fue Fernan Flu que le pasó algo parecido, YouTube fue cambiando todo lo que son las políticas, o sea, a lo largo de estos, yo tengo 5 años con este canal, casi 10 años o más en YouTube, a lo largo de todos esos años, estos 5 años, YouTube cambió mucho las políticas. Entonces, yo tenía videos que literalmente hasta algunos han salido en la tele, ese que viene de 130 mil me gusta, que literalmente eran muy virales. Pero, ¿qué pasaba? Si bien eran creados por mí, en ese momento las políticas eran distintas de YouTube, y se podían subir videos con otro tipo de características, con música también, no había tanto problema con el tema este del copy. Entonces, si bien, en muchos, si bien estaba yo en el video, pero salía la música con el copy y a lo largo del tiempo me fueron dando problemas en el canal, porque empezaron a cambiar las políticas, empezaron a cambiar un montón de cosas, y eso me fue afectando a mí en el canal varias veces, de tener crecidas exponenciales, de llegar a crecer 10.000 subs en una semana, a bajar de casi 1.000 subs por semana, porque me limitaban literalmente el alcance del canal de estos videos. Y si bien se iba solucionando, porque pasaba unos meses y listo, ya está, eso hacía de que, a medida que iban aumentando o cambiando las políticas, me surgía en otro problema, en otro video. Como vieron, había muchos que todavía ni siquiera tenían el reclamo de incumplimiento y eso, pero yo sabía que el día de mañana posiblemente iba a pasar eso. Yo ahora mismo estoy poniendo música, por ejemplo, que no tiene copia, o sea, que está permitida literalmente por YouTube en la biblioteca de audio. Es toda la música que usan en el canal a partir de ahora. Yo antes no hacía eso, yo antes usaba cualquier tipo de música, y eso me empezó a dar muchos problemas. Está bien que yo, de acá a 5 años, he aprendido mucho, y ahora mismo estoy, no solamente tengo varios canales, como saben, represento varios personajes, este es uno. Pero a lo largo del tiempo, esto me generó a mí muchos inconvenientes. Entonces, tuve que borrar casi 50 millones de visitas en este canal. 50 millones de visitas, para mí fue, pero tremendo. Ya vieron que cada video tenía casi, arriba de 100.000 reacciones cada video. Un montón de comentarios, que eran hermosos, todo. Aparte que el canal siempre este se dio más para la risa, para el humor. Entonces todos los videos que tenía generado eran de humor, como los que hago ahora. Nada más que estoy, ahora hace poco me surgió un último de estos problemas. Por eso es que decidí finalmente cortarla, porque como verán, el canal estaba teniendo, lo tengo acá la estadística, casi un millón de vistas, creo que no sé si a las semanas o al mes, no me acuerdo cuándo era. Y de la nada otra vez lo mismo me pasó. Entonces, otra vez a remarla de cero, volver a subir, que no tengo problema, porque lo voy a volver a hacer luego con todos los canales, y no tengo problema en volver a subir esa cantidad de vistas. No tengo problema, pero la cuestión es que ya me estaba a mí generando una molestia. Yo sé que esos videos eran muy graciosos, los que había en el canal. De hecho, de acá salió la gran polémica del Ashwoki. O sea, por eso es que el personaje, yo me encariñé mucho con ese personaje, porque a mí nos hemos reído todos, los memes que han salido hasta en la tele. Pero nada, ya lo personifique de otra forma, ahora el Ashwoki como para que no tiene problema. Ese fue el gran problema que me hizo tener que borrar casi 50 millones de visitas en el canal, y no sé qué cantidad de reacciones, porque cada video tenía, yo te digo, 100.000 reacciones. Muy virales eran. Me dio lástima porque nos reíamos todos de todos esos videos. Ahora voy a tratar de generar todo eso nuevamente, obviamente, de otra manera, ya más, no sé si llamarla madura, o llamarla de otra manera, pero me tengo que adaptar siempre a YouTube. Entonces, la manera que voy a tener ahora de generar los videos, por ahí va a ser un poco distinta. Pero yo imagino que tarde o temprano le voy a encontrar la vuelta, como vengo haciendo siempre. Y les pido que por favor estén ahí con todo su apoyo. Si bien, ahora estamos de nuevo tratando de regresar, va a costar un poco. Y esto le ha pasado también a muchos canales, canales amigos, que tienen inclusive más suscriptores. Este canal tiene 108, pero le ha pasado a canales de medio millón de suscriptores, que le ha pasado lo mismo y no le están llegando ni a mil visitas. Es una pena, pero es algo que hay que lidiar. Ahora, esto va a pasar. Cuando volvamos a remontar, ojalá, ojalá, ojalá que sea para siempre esta vez, y que finalmente pueda terminar haciendo esto que me gusta, que es YouTube, que hoy en día no lo puedo hacer, porque tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas para sustentarlo, ¿viste? Pero bueno, creo que son más de 10 años, no sé cuánto ya. Creo que cuando Dross estaba iniciando en YouTube, yo ya tenía el canal, más o menos, para que se den una idea. Entonces, no este, pero sí el otro mío, que es uno de los principales. Este tiene 5 años, y estoy muy encariñado porque acá quiero poner también la película, que estoy haciendo, que ustedes ya saben, a muchos les comenté. Y este canal tengo mucho cariño, entonces... Este video por ahí va a ser un poco más serio comparado a los demás, pero... Como dicen, el que persevera triunfa, y este canal ya lleva mucho esfuerzo. Espero que este mensaje les sea claro. Si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. No sé si le va a llegar a todo en este momento, porque ya les digo, estoy con ese problemito ahora mismo, que por tema de las canciones me han bajado un poco al alcance, pero va a volver de nuevo, como siempre. Y en este momento el canal está para ustedes, para hacerlos divertir, para hacerlos reír. Yo me divierto mucho. Y nada, espero que estén siempre ahí, y que sigamos creciendo. Que sigamos creciendo, porque esto va a pasar, y el canal va a seguir creciendo, y hasta el millón no vamos a parar. Esperemos. Así que les mando un abrazo, nada, a todos, chicos.